Ateneo del Paraguay 918, dejamos entradas en Preyre 932, tenemos 4 tickets. Varios oyentes preguntan cómo tienen que hacer para conseguir los tickets de Avenged Sevenfold por el Banco Francés. Si quieren participar del sorteo, ese es el sonido del amor. Y ya se acerca para la tele. En un rato, Rolo y Ricardo Rolardo con dulce línea mía de Cancel Sports. Tienen que mandar un mail a bancofrances.fmrockandpop.com y contestar esta pregunta. ¿En qué año se formó la banda? Y así participan por el sorteo.